El Alzheimer es una enfermedad neurológica degenerativa que tiene la característica de darse en personas mayores y habitualmente se expresa por una pérdida de memoria. Habitualmente empieza por olvidos. El problema es que los olvidos son normales en el envejecimiento y son también el primer signo de comienzo de la enfermedad. Entonces uno tiene que tratar de separar un poco lo que es el olvido habitual de lo que es el patológico. Yo siempre relaciono el olvido habitual a olvidarse una parte de una situación, olvidarse un nombre y en otro momento eso aparece y eso es normal y es lo que nos pasa a todos por encima de los 50 años. El olvido patológico en general lo que se olvida es la situación completa. Después no vuelve a poder recordar esa situación y además aparecen muchas reiteraciones. En lo cotidiano reitera preguntas, reitera comentarios y si avanza un poco más puede haber alguna desorientación. La enfermedad es más frecuente en la medida que avanza la edad a partir de los 50 años. O sea, hay formas más jóvenes, hay formas de menor edad, pero son raras y son sobre todo las formas hereditarias. La forma esporádica, que es la forma más frecuente, 97%, aumenta en la medida que aumenta la edad. Se habla de que el 2% de las personas de 60 años tienen la enfermedad y casi el 40% de las de 80 años. Existen maneras de prevenir la enfermedad y hoy por hoy es sobre lo que se está trabajando muy fuerte, que es todo lo relacionado a los factores de riesgo. La enfermedad de Alzheimer tiene factores de riesgo, como por supuesto la edad es un factor de riesgo, la baja educación es un factor de riesgo, las enfermedades vasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, son factores de riesgo que tenemos que controlar no solo en la tercera edad, sino a lo largo de toda la vida. Por otra parte tenemos lo que son los factores de protección y en esto juega mucho lo que tiene que ver con la reserva cognitiva, con mantener una actividad cognitiva importante a lo largo de toda la vida. Ante la duda de aparición de algún síntoma, yo siempre planteo que hay que consultar con el médico de cabecera. Alguien que no manejó un control remoto nunca y no lo maneja en la tercera edad no significa nada, pero alguien que lo venía haciendo y en un momento se equivoca, o el cajero o el control remoto, esas son llamadas de atención para ir al médico de cabecera.